Llegó el momento de juntar esfuerzos, es la hora del planeta Todos juntos por un mundo nuevo, y un mundo mejor Estamos juntos en esto Y apaga la luz, la hora del planeta sol Ponte en su lugar Y apaga la luz, la hora del planeta sol Alza la voz, alza la voz